Gwyneth Paltrow ha anunciado que deja el universo cinematográfico Marvel. La actriz que inició la macro franquicia junto a Junior hace más de una década en Iron Man, reveló en una entrevista a Variety que planea abandonar el personaje de Pepper Potts, primero secretaria y luego pareja de Tony Stark tras Vengadores, en Game, es decir, ya estoy un poco mayor para meterme dentro de un traje y todo eso en este momento, dijo Paltrow, de 46 años, a Variety en el artículo. De portada de esta semana, una frase que deja entrever que son ciertas las teorías que apuntan que la actriz se enfundará la armadura conocida como Resquí. Me siento muy afortunada de haberlo hecho, porque en realidad me convencieron. Fue, mi amigo de Ion Favreau, director de Iron Man, la actriz que asegura que estos 10 años han sido, una, experiencia maravillosa, y mostró su satisfacción al ver, lo importante que la saga se ha convertido para los fans. Ella es... Speth, la gatita de Karl Lagerfeld y heredera de su fortuna aún que no está comprometida con más secuelas de Marvel, Paltrow. Dejó abierta la posibilidad de que su personaje pudiera hacer un cameo o aparecer en flashbacks en futuros filmes de... La saga, me siento honrada de ser parte de algo que apasiona a la gente. Por supuesto, si dijeran, puedes... Volver por un día, siempre estaré allí si me necesitan. Hasta este momento, Paltrow ha aparecido como Pepper Potts en... Un total de 6 películas del universo Marvel, las 3 películas en solitario de Iron Man, la primera entrega de... Vengadores, Spider-Man, Homecoming y Vengadores, Infinity War. También está previsto que aparezca en Vengadores, en game a finales de abril.